Mendoza Hoy se informó que la justicia dictaminó la quiebra de industria alimentaria mendocina y AMSA, principal unidad de negocios del grupo Alco Canale, considerada la mayor exportadora de conservas de la provincia de Mendoza. Este grupo, propietario de cinco plantas, emplea más de mil trabajadores que en su mayoría hacen más de dos meses que no cobran sus salarios. El grupo Canale tiene tres plantas en Mendoza, la de Tupungato, la de Tunuyán y la de Real del Padre, donde hacen el llenado de conservas de tomate, fruta y mermelada. Además, se suma la planta de Redepa en Lavallol, provincia de Buenos Aires, que hace los envases de hojalata para los alimentos de conserva, mientras que en Catamarca tienen la planta Caminos de llenado de legumbres. Nicolás Macchi, delegado de una de las plantas, explicó que hace tres meses que no cobran los sueldos, no tienen ART, no tienen obra social, pese a que empezaron a exportar a cinco países, manifiestan. Este año volvimos a producir como nunca antes, continuó diciendo Macchi, y del 2015 al 2017 sufrimos despidos, suspensiones, no pago de vacaciones y mucho, mucho maltrato, terminó declarando la prensa. Por su parte, la planta de conservas de la Campañola de Arcor, ubicada en San Martín, Mendoza, ya desvinculó a 750 trabajadores, y el Sindicato de la Alimentación denuncia vaciamiento y retiros voluntarios, ya que la empresa solo se quedaría con la línea de envasado de granos.